Hola, soy Martin. Desde CEPSA nos hemos propuesto ser el motor de la transición energética. Nuestra nueva estrategia Positive Motion incluye ambiciosos objetivos y compromisos, como el de reducir en un 55% las emisiones de CO2 antes de 2030. Pero queremos ir más allá. Queremos sumar en positivo. Un ejemplo reciente es el inicio de la desinstalación de nuestra referenía en Canarias, que devolverá más de medio millón de metros cuadrados a la ciudad de Tenerife para transformarla e impulsar su crecimiento sostenible. Queremos ser un actor que multiplique la suma de esfuerzos, desde compromisos individuales hasta corporativos, con el objetivo de CEPSA de desplegar 20 puntos de carga ultra rápida a la semana para favorecer la movilidad eléctrica en España y Portugal. En las próximas semanas vamos a hacer públicos algunos de nuestros compromisos. Te animamos a sumarte a este movimiento positivo y a acelerar entre todos el cambio. Gracias por tu apoyo. Gracias.